Estamos de vuelta, atención, queda poco tiempo y 10 segundos finales para Adrián, que tiene que superar 8.22 de Patricio, si no Patricio ya me animo a decir que es el primero que se mete en la final, y Adrián tu puntaje final es 7.75, Patricio es el ganador del día, felicitaciones Pato, Pato ya se mete en la final del viernes, y atención para los participantes, porque el desafío de mañana, y le cuento al jurado también, es Ringo de los 80. Le vamos a dar a cada uno un tema, y ellos se tienen que armar la coreo, o sea mañana se la arman, y tienen que venir a que la gente los juzgue. ¡Juzgue! ¡Vamos! ¡Vamos que te juzgue! Muchas gracias, gracias Diego, mañana estás de vuelta, ¿no? Un placer estar acá, un placer que estés con nosotros. Un placer estar acá, un divertimiento tan familiar y tan buena onda, y que genera tanto talento no conocido, está buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Greg, gracias Noe. Gracias a todos, y nos vamos en trencito. ¿No? Ah bueno, ah bueno, ah bueno. Entre cinco quedó, ¿no? Nos decimos en trencito. Chavalero, la culpa es de que puedo, chavalero, 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 que todo el mundo grite dale negro, ¡aheeh-oh! Yo soy chavalero, ¡aheeh-oh! Chavalero, chavalero.